Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Hola, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies. No sé qué día es hoy. Tenemos a Speedy medio roncando, a Mari hipermotivada y estamos en el mapa de Railway Accident. Tengo que decir que ya me he spoileado un poquito. Sé que hay que disparar unos Panzer, sé que sale un Panzer. El mapa es muy pequeño, pero tiene pinta de ser muy divertido porque hay almas que llenar, tiene un final del mapa y cositas varias. Y me han dicho que gráficamente... ¡Eh! ¡Uh! Estaba abajo del suelo, qué susto. ¿Qué? ¡Hala! Esta pipa no es del Black Ops 4. ¡Guau! Escúchame, gráficamente... ¡Cuidado! Puede hacer... Puede hacer el amor a quien quiera. A mi me ha hecho el amor, eh. There must be a way to open this crate. Debe haber un camino para abrir esta caja. ¡Hostia, cómo lo estáis pasando, ¿no, Warbirds? Me encantan los que usan que tienen las armas de Black Ops 4, tío. ¡Uh! ¿Pero estas de Black Ops 4? Sí. ¡Uy! ¡Eh! ¡Pieza! Yo creo que sí. A cat... No, no sé, si no abre queda fatal, pero... A mí no me suena, la verdad, pero... A mí no me suena nada, ¿eh? Pero bueno. Aquí hay un Panzer. Vale, se supone que hay Panzers disparables. Así que si veis un Panzer, no le disparéis del tirón, ¿vale? Para verlo. Vale. No. Aguanta, pide. Aguanta que matemos a este señor. Y a estos. Hola. ¡Hola, hola! ¡Hala, qué parís me están pegando! ¿Hala? ¿Hala te has pegado? ¿Por qué? Y tanto. Vale, te llamo Caputo. O sea, salió y palo para adelante. A ver, ¿dónde hay un Panzer? Encima del tren hay uno, pero creo que no será eso. Aquí no lo vemos. Vale, aquí está la puerta, ¿eh? Para abrir. ¿Abro? ¿Ande, dónde? Puerta. Eh, llevamos pasta por lo que queráis. Esta es la de la luz. ¿Dónde la animal? Hombre, también os digo, no habéis abierto, ¿no? Vamos a cuchillo todos. No. Y nos lucramos. Vale, van lenticos, ¿eh? En 2-3, ¿eh? Munición. Hostia, esta pipa tiene muchas bolas, ¿eh? Tenemos munición. Ya empiezan a correr, ¿eh? Qué apuradísima, ¿eh? Sí, lo apuradísima. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe! 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 ¡Munición! Vale, amigos. Venga. Bueno, podría haber abierto yo, que tenía más dinero. Mira, aquí está el titán. Hostia, visualmente... ¡Mira! ¡Un Panzer! ¡Eh, Shabule! Mirad, hay que disparar cosas como esta. ¿Lo veis ahí arriba en la esquina? A ver, sí. Vale. Deberíamos abrir de caja, tío. Me gusta. Eh, posiblemente. O comprar un arma de pared. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh, oh, 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 oh! Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Joder, me he dado una mierda de Bloodhound. ¡Eh, eh! Aquí hay esto. Me está gustando. A ver si esto se... ¡Hala, hala, hala! ¡Va! Tres, dos, uno, tres, dos. Vale. Oye, como no lo estamos gozando, ¿no? Tranquilamente. Qué guapo está el mapa, tío. Es una pasada. Visualmente, una pasada. Hostia, me he comido un por dos. Eh, María, ¿tú te acuerdas de un mapa que juegué contigo? Sí, muy parecido. Eh, pieza el escudo. Que era precioso. No puedes interactuar todavía con este pilar. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... No, vales, esto no habrá que llenarlo, ¿no? Hay que encontrar una pieza de la luz, ¿eh, chavales? Ya, no, si está la cordita, es de los Blacos 4, ¿por qué? Ya ves, pues igual tienes razón. Y las armas son de Blacos 4. Everything. A ver, la KN, por ejemplo, si es de los Blacos 4. Y yo la tengo. ¡Oh, rico por dos! ¡Equipo! ¿Estamos ready o no estamos ready, equipo? Hola, hola, hola. Tengo calavera, tengo calavera. Hombre, pues si la pillas... Está aquí, está aquí. Pues hay calavera con por dos. No pillas el cabón. Me acabo de poner fino. Eh, ¿qué habéis pillado bebidas, tío? No llevo. Hay que pillar alguna pieza para la luz. Ah, vale, vale. Pues nada, me pillo la cordita que está aquí. Vale, el cabón ese, que no se va a dar por dos. Tengo la pieza del escudo. Ahí se va. O algo, he pillado una pieza. Pero no había un cabón. Sí, 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 tarde. Vale, no, 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 tarde, ¿no? Sí, cabía un por dos, pero se fue. Vale. ¿What? Chavales, aquí hay un elefante volador. Ayer vimos, Mar y yo, como un elefante daba a luz, macho. Sí, tío, qué bonito. Qué bonito y qué feo a la vez, ¿no? ¡Hala, se oye! Sí, hace ruidos. Dale, dale, bóker. ¿Aquí? Sí, yo lo que creo que hay que buscar la pieza a la luz. Yo estoy buscando el lado. Ahí tiene una parraquínet. Qué guapo está el mapa, de verdad, eh. Qué guapo está el mapa, de verdad, eh. Qué guapo está el mapa, de Power First. Estás... Está gracioso, ¿no? Estás loco, ¿no? Ahora mismo con... Estoy, sí. No, es que está bastante gracioso, hay que decirlo. A mí me gusta, me gusta este mapa, eh. Yo voy a tirar una de caja, por lo que pueda pasar. Me parece... Me parece un buen mapa. Estos mapas sí me gustan, ¿ves? Sí. Ahí. Pero es pequeñito, eh. O sea, no tiene mucho más. Sí, pero a la vez es el pequeño. Gordite. Es coco, ¿eh? Un poquito. No, no, no se hace... Como tienes zonas para juntar, no es el típico mapa que dices... Uf, qué rabia. Uf, qué asco. Uf, qué rabia. Aquí está el doble tiro. Ah, otra parte. Eh, eh, tengo la parte de la luz, seguro. Vale, pues a montar. Aquí, Speedy. Si me puedes cubrir mientras la monto. Sí. Uy. Pues te voy a intentar cubrir, sí. Creo que no te viene a ningún mapa. Cuando me dejé craftear la luz. Era un cable, era un cable. Vale, crafteando, chavales. Activamos la luz, la gaza. Perfecto. Vale, y yo creo que aquí estaban todas las bebidas, ¿eh? O sea, he visto... Sí, sí. Compraros, comprado. He visto Titana, Speed Cola. ¿Y el doble tiro? Me deja comprar Speed Cola. No tienes dinero, tía esa. Uy, yo este PRT. Pero yo no tengo dinero, o sea que tengo... Vale, munición. Eh, chavales, tiene que haber más disparables, ¿eh? Pues seguro. Eh, sí. Tiene que haber más Panzer. Eh, aquí hay disparables, ¿eh? A ver, ¿dónde? Vale. Aquí hay otro, aquí hay otro. Vale, disparamos este. El de Mari. Vamos a ver el de Mari. Hostia, cuidado, ¿eh? No están muy fáciles. No lo veo. Ah, sí. Hostia, qué cabrón. Vale, llevamos tres. ¿Qué serán? ¿Cinco? A ojo. Bueno, pues poco a poco. Prisa, no tenemos ninguna. Eh, munición máxima, chavales. Sentadito en su tejaro. Tejado maramiamiau. Y os comento una cosa. Vamos al pilar del medio. A ver si ahora nos deja interactuar, que hemos activado la luz. No, todavía no. ¿Y la caja del otro lado? Habría que probarlo. Eh, give everyone points. Dale puntos a todo el mundo. ¿Cómo? No he entendido nada de eso, ¿eh? Os lo prometo. No lo sé. Voy a mirar la caja esta. No, todavía no. Vale, tiene que haber más disparables, eh. También os lo digo. ¿Dónde está el titán, tío? Más dis... Aquí hay otro, encima de este pilar. Eh. ¿Dónde? Dale, dale, dale. ¿Lo veis? Hala, ese está muy guarro ahí, eh. Ya ves. O sea, ya sabemos que podemos estar por cualquier lado. ¿Hala? ¿Hala? El ascensor sube, eh. ¿Qué es? ¡Oh, coño! Como que está arriba ahora mismo. Hostia, ¿podemos ir arriba? What? I don't know, but I like it. Me gusta. Eh, calavera, chicos. ¿Te dejamos de puntos, por favor? Que no tengo ni una bebida a ti. Dale caña, Pidding. Ahí calavera. Sí, no te preocupes. Sí, yo creo que van a sobrar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Mentirroso? ¡Oh, calavera por dos! Es tu momento, Speedy. Hombre, y tal, lo que me muerto. Máquina de muerto, me la quito. Del tinón. ¿Hala? No me deja comprar nada. ¿Os imagináis que muero con por dos y calavera? Hostia. Cuidado, me acaban de poner a mí la cara como un filete, eh. Ha sido instantáneo, he sido de decirlo y pozo. Ala, 7.000 pabulios. 7.000 pabulios. Se dice rápido. 7.000. Pabulios, pabulios. ¿Por qué te he podido hablar de hacer tanta gracia, tío? Pabulios, no sé. No sé por qué, tío. Soy un pertur. Pero sigo buscando, sigo buscando... Eh, yo me he montado en el asesor, eh. Yo me encantaría ir a verlo también. Yo estoy montada. A mí me encantaría verlo también, ¿verdad? ¡Toma! Estoy subiendo. ¡Hola! Vale, voy. Me encanta. Y el doble tiro está afuera, ¿no? Estoy arriba. Ah, son dubones. Me encanta. ¿Qué hay por ahí arriba, María? Estoy arriba. Hostia. Ah, tengo la keycard, chavales. Acabo de pillar la keycard. Vale, pues eso quiere decir que... Y está aquí el pack-a-punch. Me encanta. Vale. La keycard abrirá esto. Open crate. He abierto la caja. Mira, hay un libro. Tu pick-up book. Tenemos un libro. Y esto va a ir al pilar del medio. ¿Apostamos? Tu pick-up book. Vale. Ya está. Está puesto, tú. ¿Ya no? No sé si os habéis dado cuenta que hay un Panzer gigante. Sí, lo veo. Enorme. En la esquina del mapa. Se está llenando el suelo, eh. Spidey. Chavales, ¿sabes lo que está aquí? ¿Sabes lo que hay aquí? Buen cabrón. Está ahí. El arma esta de Black Ops 1, la que echaba fuego. Sí. El lanzamiento. Pues está aquí arriba en una vitrina. Escondida con un humo rosa. A ver, voy. A lo mejor hay que llenar... Uh. Ascensor. ¿Cómo has subido? ¿Eh? Pues nada, te metes en el ascensor. Hola, Spidey. ¡Apada! Eh, está subiendo todo. Igual no es buena idea, eh. Hola. Una parte, la pillo. Hola. Hola, qué guapo está, ¿no? Tengo una parte. Tiene que haber otro Panzer disparable. Míralo. Aquí está el cacharro este. Vale. A ver. Pues... Tiene que haber algún disparable, eh, chavales. O sea, si podéis buscar... Sí, yo he estado buscando. A ver si... ¿Y nada? A ver, yo es que a mí me cuesta mucho porque la vista... Jodida. El oído... A ver si me lo cuida Dios porque la vista la ha perdido ya. Bueno. Pues recemos que Spidey y yo podamos darte lo que tú no puedes darnos en este custom. A ver, yo la verdad es que a oído le puedo dar poca gana. Tiene que haber aquí. Aquí dentro tiene que haber uno. A ver, tú de oído vas jodido también. Yo también te lo digo. Hostia, el Panzer Gigante. Panzer Gigante es enorme. Vamos a ver. Igual tiene el Panzer Gigante un Panzer pequeñito. Sí. Un disparable, eh. No veo nada. Sois unos... Taponecos. Vale, estoy viendo. ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? No sé, me he caído encima del ascensor. No dentro del ascensor, encima. Y me he caído abajo. No veo nada en el Panzer, eh. También te digo que la luz no es que sea la mejor del mundo, eh. Ya. Ahora, me ha empujado. ¿Aquí hay almas? ¿Dónde? En el Panzer yo no veo... Apa, me voy para abajo. A ver, aquí hay almas, eh. Un ritual. Vale, pues a llenar. Pues nada, a llenar. Oye, tiene que faltar algún Panzer más, eh. Hay algo que me guste. ¡Eh, aquí! ¡Hola, aquí, hijo de puta! ¡Hola! Venga, hasta luego, chaval. ¿Qué coño? En toda la esquina. Mira, ven, te pide. Mira, dentro de esta habitación. Por la luz, porque si no, ni lo veo. Por la luz. ¡Hala! ¡Si pasta nos ha andado! ¡Hola! ¿Me mejoro el arma? 2500. Vale, pues yo también me voy a mejorar algo. Hay que llenar las almas, eh, Marion. ¡Adiós, pidi! ¡Hala, adiós! ¡Hala, son perretes! Yo creo que los disparadores nos han dado 2500, eh. A cada uno. Ya, eh, un tío reventado. Voy a tirar una piña. Podrían haber dado todas las bebidas, eh. También te lo digo. Cordite. Toma, bingo. ¿Me entiendes, chico? ¡Oh! ¡Me he caído! ¡No he muerto! ¡No he muerto! ¡Esto, hacker! Oye, ¿podemos llenar todas las almas que hay aquí, por favor? Aquí hay otro ritual, eh. Vale. Estoy yo con Speedy. No, está... Ah, con Mari. Campeón. Acércate un poquito más aquí, María. Campeón. Ah, vale, que hay que acercarse aquí. Sí. Esta zona es lo que se llena. Mira, mira, más perros, más perros aquí. Estamos llenando esta, Speedy. Munición. Vale. Vale. Vale, ¿y no habrá más disparables? Yo estoy reaísimo con los... No lo sé. Yo estoy aquí llenando almas, eh. Creo que llevamos cinco. ¿Qué arma te has pillado? Yo he cogido la KN57, que está aquí en la pared, donde estoy, y he tirado una vez de la caja y me ha tocado la cordite, que ni tan mal. No, no, ¿sabes que la cordite está de pared? ¿Por qué? No jodas. No me jodas. Aquí podría haber balas infinitas. Pues escúchame. Yo he comprado esta de caja. Me ha caído, me la he mejorado y tiene más balas que mi... Hostia, ¿esto qué es? Mi abuela. Hostia, qué guapo, tú. Vale, lleno esta de aquí. No, pues ni tan mal. Nada. Venga, no va a gastar a las palias. Yo, yo, yo estamos en el final. Ok. Joder, qué manera de llenar, chaval. ¿Cómo se sabe cuándo se ha llenado? No lo sé, no tengo ni idea. Creo que nos sueltan almas, eh, en la mía. ¿Nos sueltan algo? No sueltan. Vaya ritual, eh. A ver. En esta tampoco sueltan. Ritual más heavy, tío. ¿Me traigo unos zombies? Ay, madre, qué buenos somos los zombies, ¿no? Vamos. Son buenos buenísimos. O sea, hola. Por la puta cara, eh. Sí, sí, sí. A mí me encanta que seáis buenísimos, tío. Porque en los momentos críticos ahí estáis. Somos buenardos. Eh, se ha llenado este también. Falta el vuestro, creo. Espíritu, espíritu. No lo mates, no lo mates. Qué careto, ¿no? Vale, se sigue llenando. Madre mía, todo lo que viene, tú. Coso. Coso. Bueno, 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 bueno. No la pilléis, no la pilléis, tontería. Se tiene que llenar. Ya está lleno, ¿no? Sí, está lleno. Y a ver, en el medio. ¿Y cómo lo sabes, que está lleno? Porque se apaga la luz. Se apaga la luz. Ah. Ah. Uy. Ah. También te digo que no, que no, que no pasa nada. Que no, que no. Igual queda otro círculo en el suelo, en algún lado. Pues igual, a ver si hay un círculo arriba de esos. Hostia, susto, ¿eh? Sustazo. Sustazo. A ver si hay un a principios, capaz. No brillan. Aquí hay un a principios, chavales. No me jodas. Hasta... ¡Hala! Si está más iluminado que mis pelotas a 40 grados. Sí, aquí hay un libro, loco. ¿Dónde hay un libro? ¿Hay un libro? Sí, lo he colocado yo. Eso es lo... Eso es lo que hemos conseguido de... De la caja. Con tu K-Car hemos abierto esta caja. Mírala, si está abierta. Esta también, ¿no? Lo habéis hecho. Vale, pues llenamos esto. Eh, una pregunta. Tirar piñas fuera, por si acaso hay algún páncer. Estamos en la calle, chavales. Ya lo ves. Y sin mascarilla, ¿no? No, no, yo a ti te lo anuncio, chato. ¿Por qué no jugamos un custom de una casa, tío? ¿Te imaginas grabar un vídeo con mascarilla? Sería muy triste, ¿no? Para no autocontagiarte a ti mismo. Como un autosubnormal. Porque deberíamos hacer un custom que sea solo una casa, tío. ¿Te acuerdas, Mari? Uno de los primeros días, cuando llegó el coronavirus. Es que no había ni mil casos. No había ni cien. Y vimos un tío en el coche con la mascarilla y dijimos, hostia, qué inútil, no sé qué. O sea, le vacilábamos en plan diciendo, joder, me he hecho. ¿Qué es? Para no autocontagiarse a sí mismo. Y ya ves, ya ahora lo obligan. ¡Eh! Se ha apagado, ¿eh? Ya está. Es que también te digo que nosotros somos tontos, ¿eh? O sea, esperamos al último momento. Vale, buen caputo. Bueno, tampoco nos ha avisado. Esto tiene que dejar hacer algo, no me jodas. Claro, porque avisan tarde. Ah, que aquí es verdad, el del medio. ¿Se está llenando el del medio? Vale. Pues ya estaría. Ya. Es un poco qué QW. Esto es un poco... ¿Qué QW? ¿Qué QW? ¿Qué es eso? Yo esto lo veo un poco... El emote del Risitas, Poker. ...embrujadas, ¿eh? Tú que estás en Twitch, es Poker deberías saberlo, ¿eh? ¿Qué QW? ¿Qué es? Claro, el emote del Risitas, Poker. Ah, no sé cuál es. Te lo prometo. Ah, vale. El cuñao. Sí, el de cuñao. Vale, vale, vale. Te ha dado algo azul, ¿eh? Te ha dado algo azul. ¿Cómo que algo azul, María? Si llevas un trostamen en la mano, qué puto fitos. Que le ha dado algo azul. ¿A quién? A mí. Vale, cómprate una bebida. Prueba cómprate una bebida, Pidi. La que sea. Es que tengo todas. No, todas no puedes tener. ¿Cuáles no faltan, tío? Ahora, pues, stamina. Vale, stamina. No rayáis porque no vengan más zombies. No me deja. Vale. Pues entonces, ¿qué has cogido? Que sea azul. Pues es la máquina de muerte, pero me lo he cambiado enseguida. Ah, vale. Ah, bueno. Eh, chavales, ¿queréis estudiar un poco? Eh, sí. ¿Y el zombie qué queda? Queremos estudiar. Venga. Eh. Oye, pero ¿por qué están saliendo ahora de repente un par de zombies del suelo? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo no estoy entendiendo nada, ¿eh? Yo no estoy entendiendo nada. Yo no estoy entendiendo nada, tío, tío, tío. Pero yo voy a tirar de caja, no te lo digo, eh. Me va a tocar donde está. Eh. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? La ronda. What is happening? A ver. Se ha bugueado. No sé, que no entiendo nada. El zombie está acojonado. A ver si está arriba, tú. Tú. Me trae un par de piñolos. Chavales, venid aquí. ¿Qué pasa? Sí, lo he visto. Tiene pinta de que tú le das el arma a alguien. A ver, Marían, pon la tocha. Qué pocha, sí. Un segundo. Pon la pocha, a ver. Déjate, déjate de tontería, ¿eh? Poker, Poker. Dime. Si me queda debajo del ascensor, tío. ¡Pruébalo! ¡Ahí viene! ¡Adiós! ¡Hacker! 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 Hostia, qué maravilla, chaval. Qué manera más épica de subir al ascensor. Chavales, entre risas y risas. ¿Dónde está el zombie? ¿Entre qué cubo de W? Estoy arriba. Míralo. Aquí está el puto inútil. Qué inútil. Qué report más grande tiene en la cabeza. El inútil. Lo, 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 lo. Estoy ciego, estoy bien. Lo, lo. Que además de sordo estoy ciego. Me tiro. Tú. Y además, si fueras por ir a... ¡Ole! ¡Tírate, pidi! No me digas eso, Manny, por favor. Ronda 13. Hay que ir en el medio, ¿eh? Y... Sin verse. Vale, pues vamos todos al puto medio. Toma, qué tap. Toma. Al puto medio. Ah, que esto tiene también ayuda de tiro. Vale, vale. Vale. Claro. Vale. Cuidado, eh. Cuidado que estar aquí los tres. ¡Ya! Tenemos el libro. Tengo el mystery box. ¿Qué tengo que hacer con el mystery box ahora? Pues me tengo que lo voy a... Uh. Sí. Podemos montar el escudo. ¡Hostia! Me cago en mi puta madre. Hay un panzer, ¿no? ¿Cuál es un panzer? El panzer enorme ese, gigante. Dime que sí, dime que sí. Ah, pero este va más seguida, ¿eh? Chavales, vamos a hacerlo todos. Hombre, claro. Con armas mejoradas no veas tú cómo ha cambiado el rollo. Madre mía, tío. Ah, yo ya no tengo armas. Pero no dejan de venirme zombies. Ah, calavera, menos mal. Ah, que ya está muerto el panzer. Ah, bueno. Hostia, pero ¿por qué somos tan buenos? Lo he matado yo con la arma mejorada. Hostia, la piña ahí ya me seguía. A ver, tú sabes, no lo has matado, ¿eh? Vale. Tranquilidad, es la masa. Vamos a coger un kaboom. Relax. Eh, eh, interactuar. Vale. Venga. Ya lo hemos dado. ¿Vaya, ahora qué? Ya, vaya careto tiene, madre mía. ¡Ah! Conta que tú. Eh, vamos a ver esto, ¿qué pasa? Adiós. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder, puta! ¿Cómo se lo calla el cabrón, eh? Lo tenía todo callado, ¿eh? ¡Qué asco, de verdad! Mira que tengo para mejorar, ¿eh? Pues tenéis que hacer algo por abajo. Hostia, un por dos. Ahí está. ¡Eh! Ah, rebuild barrier. Qué susto. En, eh... Aquí arriba sí tiene que poder hacer algo. Los bombis, ¿eh? Tiene que haber algún disparoble más. Os lo prometo, tío. O sea, si te metes aquí, se buquean. Eh, Speedy, a ver. Tira para atrás un momento. Hola. Sí, hombre, que me muero. ¡Fuera de aquí! Voy a mejorar, ¿eh, chavales? Eh, yo os digo una cosa. Los Panzer tiene que ser el histereo de todas las bebidas. Estoy convencido. Sí, pues, este tuvo a ver a encontrar los Panzer, ¿eh? Pero hay que buscarlo. Hostia, los perrillos se quedan parados porque no se encuentran. Ya ves. Qué inútiles. Qué parados. No tienen a nadie. Lo estoy pasando chido. Yo me tiro, ¿eh? Nada más voy a dejar eso. Pues te van a ir cien perros. Venga, tírate, tírate, tírate. Tírate. Sí, sí, tanto que te. Que se tire. ¿Cómo? Ahí te van los chuchillos. Hostia, sabía, ¿eh? Qué locura. Pero cuánto perro, ¿no? Pues venga, a reventar. Voy a buscar otro Panzer, ¿eh? También os lo digo. ¡Hala! Pero si el Pilar este tiene cabeza de algo arriba. ¿Es un dragón? ¿Es verdad? Sí, es un dragón. Aquí no hay nada, ¿verdad? Pero ¿por qué vienen tantos perros? Hostia, la munición. ¿Vale? Ah, monto el escudo, chavales. Que casi me mata el Panzer antes. O sea, ha sido esto un show. ¡Crafteando! Se ha abierto esa puerta. Ah, no. Buildeado. ¡Eh! Hay que reparar las cajas de los llaves. De los llaves. No, hay... Mira, esto, María. Eso. Esto. La electric box. ¿Has visto? Pues solo hemos activado dos. Tiene que haber más. Aquí hay otra. Yo un 10, ¿eh? Yo un 8,5. Planchido. Como custom, está guapísimo. ¿Qué le pides, tío? No, está guay. ¿Otra reparada? Está guay. Vale. Yo recolecta otra también. ¿Has recolectado? Sí. Tiene que haber más, ¿eh? Farmeando, farmeando. Vale. Bueno, lo del escudo es media vida. Bueno, lo del escudo la verdad es que me lo equipo y... Ah, yo no tengo el escudo, tío. Ah, en la sala del principio habrá otro. ¿En qué mesa, tronco? Vale, Spidey, me da la sala al principio porque tiene que haber otro activable de esos, ¿no? Serán 5. A ver, troncas, ¿no? Míralo. Aquí el escudo. Cieguita, mira, ven. Reparando. Estoy cieguita, tío. Reparado. Llevamos 5 reparaos. Voy, voy, que estoy matando. Joder, cómo se lo está gozando. La máquina de muerte. Qué maravilla. Y el elefante este, cara. Es que me encanta la máquina de muerte, hola. Hostia. Te lo juro que el elefante hace ruidos raros, tío. Sí, tío. Nada. El elefante me mola porque este tío es el elefante. ¿Key Car? Tenemos una Key Car. ¡Oh, todas las bebidas! ¡Vamos! Te la han dado a ti, nada más. ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Me encanta! O sea, ¿y la Key Car por qué me la han dado? ¡Ah, por activar los fusibles esos, Mari! Vale, no se va a pasar ya, no, pa, eh. Ah, vale. Ah, vale. Piri, biribi. Va, soy hacker. Ahora ya es purdito. ¿Quién se viene para arriba? ¿Quién se sube? Yo. Ay, que no llego. ¿Qué te crías? Que no me vas a dejar. ¡Adiós! He sido un fracasado. ¿Y para qué quieres que yo suba? No sé, revisa todo. ¡50.000 para escapar! Vale, buena. Mira lo del... Lo del fuego, Mari. Lanza llamas. A ver si te deja pillar o te pone algo. ¿Sí? ¿Lo tengo? Sí que... Ah, vale, guay. Pues ya está. ¿Y algo más arriba? ¡Hala, qué coso! ¡Hala! ¡Me encanta! ¿El qué? La misma. Ah, vale. Lanza llamas. Pero no hay nada más, ¿no? Final del mapa 50K. Vale, pues me va haciendo punto, chavales. Hostia, cómo os lo estáis pasando, eh. ¡Hala, cómo se nota el Daikiri, el doble tiro! Esto es un jolgorio, eh. Que me ha tocado un tap en la cabeza. No, no, increíble. ¡Hala, me ha dejado abajo! Oh, ya estaría. ¡Holi! ¡Guau! Bueno, bueno, que aparece y todo con el... ¡Santísimo Señor! Pues, chavales, a matar como enfermos. Sí. ¡Hala! Pero, ¿y ese es un Idaiku? Mira, mira. A ver. Soy yo, con el fuego. I want to sit... ¡Dale, ferrete! ¡Qué malos a todos! ¡Adiós! Hola, y el speedy con el escudo. Esto es muy surreal, eh. Esta partida es muy rara. ¿Lo quieres, el fuego? ¿Lo quieres? Eh... No. Comparte, comparte un poco, ¿no, chica? No tiene nada más, ¿no? O sea, es fuego. Se lo puedo pasar, ¿eh? Tienes tres armas, tío. Ya, eso es verdad. Pero, na. Es verdad. Necesito hacer puntos. Creo que eso da 50 por muerte. O sea, tampoco te creas tú. Ah, sí. Dura muy poco. Pero bueno. ¡Ay, qué malo a caja, chavales! Nos anda a 400. ¿Y dónde está la otra ubicación? No sé. ¿Qué malo? Eh, aquí. Míralo. Aquí hay otra ubicación. Ah, en el medio. Se va. Adiós, cajita. Aquí, aquí. Mio. Y ahora, si miras para arriba, la verás aparecer. ¿Por qué? Mira bien. Te miro. Adiós. Te acabo de clavar una granada de estas en toda la cara. Me han engañado. Aquí no ha aparecido, ¿eh? Estoy intentando quemarte, pero no se puede. ¡Hola! Y cayó. Box. Box is in the air. Vale, pues chavales, tengo una idea. Si me hacéis pelota, ya que llevo viuda, puedo lanzar viudas y hacernos los 50.000 volando. Vale. Pues venga. Pues te hago pelota solo, ahí está. Tiene que estar arriba bugueado el tío. Otra opción es que os subáis los dos arriba y todos me vienen a mí. Pues venga. Eso es verdad. Venga, vale. Vamos por arriba. Hostia, me encanta. Tranquilamente. Es verdad. Vamos a platicar. Platicamos. Hostia, me he metido dentro del ascensor. Sí, sí, sí. No, es que no te mata. Hostia, yo estoy una caja que... No te vayas, no te vayas. ¿Creéis que están disparados todos los...? Me voy con esa duda, ¿eh? ¡Ah, no me lo has dicho! ¡Más asqueroso! ¡Cerno! Por eso me salido, porque se bugué. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Más asqueroso! Porque cuando te quedas abajo y te quedas encima del ascensor cuando baja, cuando vuelvas a subir te quedas abajo porque lo has bugueado. Vale. O sea, tienes que saltar o moverte, ¿no? Tienes que meterte dentro, ¿sabes? Qué ron. Adiós, María. Me vendrán todos, ¿no? Tengo una buena pelota, ¿eh, chavales? Tengo un buen pelotón. Voy a esperar a que vengan esos y meto la viuda. Nada. ¿Cuánto era al final? ¿50? ¡Ve, ve, ve! Sí, 50. 50, 50. A ver lo que nos hacemos con dos vidas. 24.000 llevaba. Mira, ahí hay un zombi, tío. 5. ¡Hala! Vaya pedazo de escudo tienes, ¿eh? Buah, chaval. A ver, a ver. Es más grande el escudo que es tu. Esto es una locura, ¿eh? Toma. Esto ha sido una locura. Mira, somos dos toros. ¡Bumba! Una y dos. ¡Bumba! ¡Qué gracioso, ¿no? Mira. Chavales, 30.000 puntos. A ver, espérate. Déjame que le dé... Déjame que le dé al zombi. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahí arriba? Me dais mucha envidia en el fondo. En el zombi. Estoy quemando la salida. O sea, a lo mejor no nos podemos... A ver, Mari. ¿Te la estoy quemando? Tírame un momento granada hasta mi cara. Pégamela. No, porque... Échate pa' allá. Échate pa' allá. Bueno. Bueno. Puntos 36. Hay una luz en la cabeza. En la luz en toda la cabeza. ¡Y un caputo! Eres un pescador. A ver, espérate. Y esto me lo quito. Ahí rebajas. Tiramos una vez. Tenemos tres armas. Qué... 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 No, aquí no hay nada. Ah, vale. A ver, que yo investigo. No, no hay nada. Escapar 50.000. Debería titular este custom... Me ha gustado mucho este custom. Así tal cual, eh. ¿En serio? Lo ponemos. Me ha gustado mucho este custom map. Este custom me gusta mucho. Vale. Dentro del vídeo. Oye, visualmente... Podemos decirlo perfectamente. De puta madre, eh. Hombre, está guapo. O sea, el tío se ha sacado... Yo... Yo te quería. Pero... Espera, espera. ¿Vas a la música de las películas? Yo te quería. Pero solamente cabes tú. Solamente cabes tú en la tabla. Leonardo de Capri, esposo. ¡Hola! Me he quedado bugueado. Encima de un tejado. ¡Mírame, Alberto! ¡Hola! Espérate. Antes yo casi me quedo bugueado, pero me tiraba abajo. No, no, pero... Me bugueo yo también. Vas a palmar. Hola. ¡Hola! Escúchame, sois unos tramposos de mierda, eh. Sois un hacker. ¿Tú, por qué? ¿Te doy empidia? ¿Por qué? Muchísima. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, Speedy! ¡Hala! ¡Has hecho daseo! ¡Mira, mira! A ver, ¿por qué? ¿No te apetece un poco de esto, de esta piña? ¡Ah! Me ha tirado. Me ha lanzado. Me ha echado. Me ha cubierto. Llevo dos vidas, ¿eh? O sea, yo con esto... Nada, está hecho ya en esta ronda. Juntamos los 24. A ver... Yo puedo pasar todo el día encima de aquí. Le hemos dado un 0 al 10 cuando no habíamos acabado el easter egg. Ahora, que tenemos ya el final del mapa. Que tenemos un lanzallamas. ¡1 por 2! ¡Hostia! Pues ya está. Me tiro aquí mis piñitas. ¡44! ¡45! ¡45, 500! ¡45, 600! ¡45, 600! ¡Qué mare va a pillar de cabo! ¡Que no, que no, que no! ¡Que no lo pillo! ¡Ya está! ¡Locrada! ¡Que lo ha estado mirando fijamente! ¡48! ¡Chicos! ¡Subo con vosotros! ¡49! ¡Adiós! ¡Ay, la wea! Se fue para arriba. Vale, ya está. ¡50.000! ¡Muy buena! ¡Gigi! ¿Has caído como un pastel? Eh, sí. Un poco raro. A ver, el mapa del 0 al 10 yo le doy un 9. Le he dado un 8 y medio, pero me ha molado. Lo del final del mapa, lo del lanzallama... Ese punto porque, joder, por ejemplo, podría haber... No, podría haber algo más. Ha sido muy rápido. O sea, 28 minutos y mapa completo. Pero muy guapo. Muy guapo. Este custom... ¿Dónde está el final? Hola, hola. 50.000. Es este cacharro de aquí, ¿no? O la esquina. ¿Qué es esto? ¡Es esto, amigo! ¡Ojo al susto! ¿Qué es esto? Oye, super guacho. No te la vueltas, super guacho. ¡Vamos! Me quiero tirar. Me voy. ¡Adiós! Me salió el mapa, ¿eh? ¡Me tiro, me tiro! Me salió el mapa completamente. Pues ya está, chavales. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado un montón. Mapas de estos rápidos, con easter egg, con almas, con un premio como el Percajoli, que nos han dado todas las bebidas. La verdad es que le da una buena nota. Nos vemos. Me ha gustado mucho este custom. Es que se me lo ha olvidado, seguro. Pero lo voy a intentar. Me ha gustado mucho este custom. Nos vemos. Adiós. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!